Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el régimen cada vez sigue quedando en vergüenza ante el ojo internacional la mirada del mundo está sobre el régimen y sobre la oposición y sus declaraciones y sus paso a paso cada elemento de la oposición es vital para la recuperación de nuestro país, eso lo tenemos claro y uno de esos personajes que tanto se ha movido es el comisario Iván Simonovic ya hablé en la noticia anterior sobre el tema pero quizás no hayas visto ese video y por eso yo quiero que el día de hoy lo veas pero antes de entrar en esa noticia de Iván Simonovic me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios la primera pregunta, recuerda que estamos agregando cupones para un gran buzón de comentarios para que participe en el concurso de los aguinaldos diciembre de 2024 los comentarios que se van a medir o evaluar van a depender del video con mayor vista en el mes de noviembre de ahí saldrán los 5 comentarios y los 5 ganadores de 100 dólares cada uno en el canal de YouTube lo aclaro, en el canal de YouTube, puede ver los videos en TikTok, comentar en TikTok, puede comentar en Facebook puede comentar en Instagram, pero el que va a ser medido lo aclaro es el canal de YouTube de Filósofo777, si todavía no te has suscrito al canal, debes suscribirte bien, es uno de los requisitos, y comentar todas las preguntas que se hacen en los videos de las noticias comenta por separado, cada comentario es un cupón bien, la pregunta de este momento, ¿qué piensas del trabajo del comisario Iván Simonovic por la liberación de nuestro país? ¿podríamos catalogarlo más adelante como un héroe de la recuperación de Venezuela? ¿qué opinan ustedes? déjelo en los comentarios bien, y ahora sí, como lo prometí, el comisario les envía una pequeña advertencia a los militares, presten atención el régimen tiene tanto miedo que en su locura de persecución ya va una lista bastante importante de oficiales generales u oficiales superiores sometidos a detención traslado e interrogatorio por cierto en la casa que tiene el Dijecín, en la Lagunita tengo los nombres inclusive de algunos oficiales pero si digo los nombres obviamente los van a ir tras esos oficiales y esto es hasta ridículo porque suena de verdad así es ridículo por las razones que se han llevado a esos oficiales los oficiales de alto rango y oficiales superiores saben que lo que estoy diciendo es así y va a llegar un momento donde ninguno de ustedes va a ser necesario porque los van a sustituir por otros esa escalada de represión va a llegar a todos así que piensen bien piensen bien ¿qué quieren ustedes? no para ustedes sino para su familia todos ustedes saben que yo tuve 15 años preso y cuando yo estaba preso a mí no me dolía lo que me estaba sucediendo a mí sino lo que le estaba sucediendo a mi familia porque cuando hay un preso político no es un preso es la familia entera la que está presa también posiblemente la semana que viene dé mayores detalles sobre esta nueva operación liderizada obviamente por Diosdado Cabello porque él jura que esa va a ser la solución cuando yo estuve en la Casa Blanca en la reunión del presidente Trump yo le entregue una carta y le dije que en Venezuela habían dos Soleinami eso con motivo a que recientemente el gobierno de los Estados Unidos había acabado con este terrorista de Coasen Soleinami el jefe de las fuerzas CUT el jefe de un grupo importante de terroristas yo le dije que en Venezuela habían dos uno Tarek El Aysan el otro Diosdado Cabello ya uno salió Diosdado piensa también tú en tu familia bien allí les habló el comisario de la Casa del Terror el lugar a donde están llevando a generales a oficiales de altísimo rango para espiarlos interrogarlos cuestionarlos sobre la fidelidad al régimen y a Nicolás Maduro ustedes saben que Alexander Alexander Grancuartiaga es uno de los torturadores más solicitados del mundo sancionado y solicitado es más tiene está en la mira de Eric Prince ya se lo prometió ¿qué piensan ustedes de esto? que los generales que tanto han jalado mecate hoy en día estén siendo llevados para ser interrogados les quitan los celulares les revisan las conversaciones bueno absolutamente todo el nivel de desconfianza y de inseguridad que tiene Nicolás Maduro es algo impresionante ¿no lo creen? ¿qué opinan? déjenme su opinión en la caja de comentarios vámonos con la siguiente noticia y tiene nada más y nada menos que ver que con el que Luis Ignacio Lula da Silva le respondió a Nicolás ustedes saben que estos días han habido tomas y diretes de un lado y del otro contra Celso Amorín por haber bloqueado el acceso al BRICS a Nicolás Maduro y eso tiene molesto a Nicolás y a todo su régimen sin embargo Nicolás tira Jorge Rodríguez tira la monachita tira contra el gobierno de Brasil así que Lula respondió el gobierno de Brasil aseguró este viernes que las autoridades venezolanas están utilizando un tono ofensivo en contra de ese país después de que se hicieran solo peticiones de transparencia en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil publicó un comunicado sobre la crisis diplomática con Venezuela en tal sentido afirmó que las autoridades venezolanas apelaron a ataques personales y escaladas retóricas eso se refiere específicamente a todo lo que dijeron de Celso Amorín que era una ficha del gobierno de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad de Washington el gobierno brasileño observa con sorpresa el tono ofensivo adoptado por las declaraciones de las autoridades venezolanas con relación a Brasil y a sus símbolos patrios indica el texto para Brasil el gobierno de Maduro reemplazó los canales políticos y diplomáticos no se corresponde con la forma respetuosa con la que el gobierno brasileño trata a Venezuela y a su pueblo acotó el comunicado el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que ha respetado todos los canales diplomáticos respecto a Venezuela por tanto sostuvo que Brasil mantiene los principios de no intervención y de respetar plenamente la soberanía venezolana el interés del gobierno brasileño en el proceso electoral venezolano surge entre otros factores de su condición de testigo de los acuerdos de Barbados a los que fue invitado así como de su seguimiento de las elecciones del 28 de julio expuso el comunicado de Brasil o sea señores y señores que la cosa se está poniendo más caliente no les extrañe que terminen expulsando a todos los diplomáticos de Brasil como está acostumbrado el régimen a hacer se está quedando solo Nicolás se está quedando solo y una de las cosas que llama mucho la atención es que desde el principio Lula da Silva exigía transparencia desde antes de las elecciones aun cuando ya él tenía información de que el respaldo popular a Maduro había caído caído rotundamente y que todo lo que estaba haciendo era trampa y por eso en principio dijo lleven todo con transparencia lleven todo creíble que la gente lo vea es más le pidió a Maduro cambiar su retórica y no le hizo caso y fracasó como lo dijo Lula da Silva Dime que piensas de esta opinión de Brasil del gobierno de Brasil y de Lula da Silva tiene razón cuando se refiere al tono ofensivo de los chavistas maduristas en contra del gobierno de Brasil y de los funcionarios de Brasil tiene o no tiene razón déjalo en acá de comentario recuerda cada comentario cuenta vámonos con la siguiente noticia y tiene que ver nada más y nada menos que con el alacrán herconde de Guacharo que volvió a aparecer para decirnos esto quiero que interpreten qué es lo que quiere decir escuchen está terminando el 2024 y el pleito sigue va a comenzar el año nuevo y el pleito sigue el 10 de enero va a comenzar un nuevo periodo constitucional y el pleito sigue bueno lo escucharon entendieron el mensaje el pleito sigue el pleito sigue el pleito sigue eso fue lo que dijo en su aparición yo pensé que iba a aportar algo positivo que iba a decir vamos a a unir fuerza vamos a luchar con María Corina vamos a apoyar al mundo González no su mensaje parece algo pesimista termina el 2024 y el pleito sigue va a comenzar el año nuevo y el pleito sigue va a llegar el 10 de enero comenzará un nuevo periodo constitucional y el pleito sigue o sea para él no va a haber ningún cambio en el país es o no es el trabajo de un alacrán desanimar al pueblo venezolano que tiene su fe su esperanza en un cambio quien iba a imaginar quienes de los que votaron por él se iban a imaginar tremendo sapo de Nicolás Maduro bueno yo se los denuncié algunos me cayeron encima el tipo trabaja para Dios dado y ahí está el mensaje un mensaje pesimista diciendo y el pleito sigue y Maduro se va a montar y el pleito sigue ¿ah? ¿qué creen ustedes? déjenme su comentario si apoyas esas expresiones de el conde de Huacharo o si tienen su repudio si tú repudias eso que ha dicho el conde de Huacharo ¿qué piensas? nos vamos con la última noticia y tiene que ver con el lo que ha denunciado María Corina Machado en una entrevista preste atención el propio Nicolás Maduro me acusó públicamente de terrorismo y dijo y dijo que yo soy prófuga de la justicia en este momento todas las personas que estuvimos involucradas con la organización de las elecciones están o exilados o escondidos o asilados o sea en la embajada argentina o presos Carolina esa es la realidad la represión es brutal y el régimen sigue deteniendo colaboradores miembros de distintas organizaciones políticas o sociales y unos cuantos han tenido también que salir del país pero es que esto está ocurriendo en todas las organizaciones políticas tenemos más de 50 personas que están presas estamos hablando que todos los partidos políticos incluyendo alcaldes que se los han llevado a la fuerza Carolina los han sacado de sus despachos y se los han llevado entonces lo que estamos viendo es la pretensión del régimen de imponer un estado total de terror en el cual nadie se atreve a hablar ni periodistas ni siquiera los que se han ido porque tienen familia dentro del país han perseguido hasta sacerdotes por el solo hecho de haber oficiado misas por los presos políticos 60 y bien esta última entrevista se está volviendo cada vez más viral sobre todo porque ha detallado cosas como la persecución de Nicolás Maduro a la iglesia católica a los sacerdotes que han hecho misa por los presos políticos a aquellos sacerdotes que se han atrevido a hablar en contra de Nicolás Maduro recuerden que también hace poco vimos el arresto de un sacerdote que salía de dar la misa y fue llevado por los funcionarios de inseguridad del estado se lo llevaron en su camioneta eso fue ya hace varias semanas y bueno esto es algo que debería estar pendiente el Papa Francisco como lo dijimos en un video también anterior sobre la intervención que debería tener el Papa no solo porque se lo pidieron los 30 expresidentes latinoamericanos sino porque también se necesita que haya solidaridad dentro de su mismo grupo de trabajo como lo es la iglesia católica los sacerdotes sus ministros perseguidos por un régimen quieren llevar a Venezuela al mismo nivel de Nicaragua donde expulsaron obispos donde metieron preso a un obispo bueno todo esto que se ha acontecido que lo hacen los regímenes autoritarios debe ser condenado por la comunidad internacional pero no con un simple comunicado yo creo que hay como dijo Anthony Blinken hay que pasar a la acción interpretanlo ustedes como lo quieran cuando yo digo hay que pasar a la acción los venezolanos queremos libertad los venezolanos peleamos por la libertad y la vamos a tener la torta está lista en el molde el horno se está precalentando faltan algunas cosas para meter la torta en el horno bien con esta me despido déjame tu comentario sobre las palabras de María Corina Machado recuerda que si no quieres perderte ninguna de mis noticias sígueme en mi canal de whatsapp enlace en la descripción o me buscan en la pestaña de novedades como filósofo 777 sígueme también en telegram como filósofo 777 y en instagram como filósofo 777 usa un abrazo rompecostillas lo quiero mucho bendiciones hasta la próxima un abrazo